No quiero dejar pasar esto, yo creo que se clasificó, sí, felicidad, pero no deja de ser un problema, creo yo, para el técnico, la expulsión de Angelo Bastorga, es el único arquero reserva que tiene Velázquez. Imagínense que si está expulsado, si fue roja directa, mínimo son dos partidos. Ahora, con el informe que está, a lo mejor le agregan un poquito más, pero mínimo son dos partidos. ¿Y qué significa eso? Que Velázquez no tendría arquero reserva. A lo mejor, imagínense usted, una lesión, ni Dios lo permita, de Miranda, qué sé yo, tarjeta, no sé, cualquier cosa que puede pasar en un partido que no se puede predecir, ¿qué basaría en el arco? Así que yo creo que a lo mejor una de las piezas que va a tener que incorporar, le pueden incorporar tres jugadores, tengo entendido, para la segunda parte. Alan Veras, que llega de Rangel, goleador, 22 años, ya está inscrito, ya está en el plantel. No sé qué va a pasar con Ampuero, no tengo idea, que sí, que no, pero creo que aquí hace falta un arquero, porque si van a castigar a Angelo Bastorga, no tenemos ni una duda. Mínimo, yo creo, dos partidos. Velázquez no puede estar dos partidos sin arquero reserva.